Tras una reunión con el primer ministro británico Boris Johnson, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió este martes con cerca de un centenar de sus compatriotas para agradecerle su apoyo y afirmarles que él asume el riesgo ante una causa que calificó justa. Reunidos en un restaurante del distrito londinense de Bednall Green, los seguidores del líder opositor lo recibieron entre gritos a favor de la lucha por la libertad y pidiendo una intervención humanitaria en Venezuela. Tras entonar su himno nacional, Guaidó afirmó que hoy Venezuela sufre una especie de guerra y expresó su beneplácito de reunirse con sus compatriotas, aunque dejó en claro que le encantaría más aún verlos regresando, a los que quieran hacerlo, una vez que haya la oportunidad. En su visita a Europa, el político venezolano tiene previsto asistir esta semana al Foro Económico Mundial de Davos, en el que ha sido incluido como orador de última hora. También planea viajar a Bruselas, donde será recibido este miércoles, por el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell.